Trajano Potentini dándole la más cordial bienvenida desde Fundación Justicia y Transparencia en esta oportunidad para fijar posición sobre lo que es el proceso que estaría llevando a cabo de evaluación el Ministerio Público, el Consejo Superior del Ministerio Público, para ratificar los diferentes incumbentes, estamos hablando de la titularidad de Fiscalía y de Procuradurías Especializadas. Y de todas formas, debo decir que hemos recibido con sorpresa en algunos medios de comunicación el de que pudiera ser estando evaluada lo que tiene que ver con el PEC, el tema de la Procuraduría de Persecución Especializada del Tema Corrupción que viene dirigiendo Wilson Camacho. Primero, indefectiblemente, por razones que vamos a exponer, nosotros pues favorecemos la ratificación del mismo, no se debe cambiar de caballo cuando se está cruzando el río, además de que pudieran, todos estos casos que vienen trabajando, pudieran quedar en una especie de limbo, casos que están sometidos a lo que es un proceso de plazos fatales que hay que observar, que hay que cumplir y más aún, más aún al rigor del denominado llamado debido proceso de ley, con expedientes muy voluminosos que su conocimiento ha sido objeto de meses de estudio, de análisis, que lo ha hecho evidentemente que esté en su condición de incumbente. No obstante, para nosotros es preocupante, esperemos que sea un error, porque estamos hablando de que lo que se está evaluando es al cumplimiento de un primer periodo, pero el señor Camacho, hasta donde recordamos, hasta donde conocemos, apenas tiene en ese puesto, más de dos años, que es lo que tiene el gobierno, que es cuando el mismo es designado en esa posición. Entonces, no cumple el requisito, no debe ser objeto de evaluación, porque no está con el requisito de que se ha observado ya lo que sería el vencimiento de su periodo, que tendría, en este caso, vocación de otro periodo. Si fuera el caso, evidentemente que lo prudente, lo necesario, es ratificarlo, no solamente por la percepción, por la valoración, por el apoyo, sino por sus ejecutorias, y el trabajo que ha hecho, pese al letargo que se puede observar en el Ministerio Público, porque ciertamente han estado luchando en contra de la corriente, porque estamos hablando de esa gran madeja de intereses que envuelve empresarios, políticos, personas de mucho, mucho poder. Y esta gente, tanto él como la magistrada Germán y Jenny Berenice, lo han enfrentado. Por eso, siempre desde aquí, vamos a testimoniar, como Fundación Justicia y Transparencia, lo que es nuestro respaldo a este Ministerio Público por la labor, por lo poco que en toda la historia de la República Dominicana se ha hecho, con miras a ir desterrando, a ir confrontando lo que es el tema corrupción. Usted podrá tener la opinión que usted quiera, pero estas son personas que han hecho una labor, que se han sacrificado al más alto nivel con mucha, mucha valentía, y todo lo que implica o pudiera eventualmente en un país que está acopado por la partidocracia, por estos poderes salvajes o poderes mediáticos, que no perdonarán nada de eso. Entonces, esta gente tiene que tener nuestro respaldo, nuestro apoyo, el seguimiento y la protección que puedan demandar en la lucha y en la forma que la han asumido. Por eso nosotros, desde aquí, queremos esa aclaración, porque reitero, no debe ser objeto de evaluación, ya que se estaría planteando para el 7 de marzo ese espacio, ese puesto. Hay sí otras procuradurías, otras titularidades donde ya han cumplido dos periodos, no deben ser objeto de evaluación. Y yo entiendo que después, de acuerdo al proceso, después que se haga esta evaluación, entonces quedarían algunas vacantes, o sea, no sin cabeza, continuarán las personas que no van a ser ratificadas, hasta tanto esas plazas vayan a concurso. Entiendo que ese es el debido procedimiento administrativo que figura o que está previsto en la normativa del Ministerio Público y que debe observar con rigor el Consejo Superior del Ministerio Público. Pero yo lo que quiero decir es eso, que hay que tener ojo, hay que tener cuidado, hay que estar vigilante con este tema, porque son quienes están entronizados, son quienes han concretado estos procesos. Hay muchos que están en curso, que ni siquiera todavía tienen sometimiento, porque están en procesos de discusión, de negociaciones, y son esta gente que conocen y que han manejado esto, tanto él como Jenny Berenice. En el caso de él, que es lo que se está planteando, con un tema que espero se trate pura y simplemente de una equivocación, un manejo por desconocimiento de los medios de comunicación, en ese sentido, de que este hombre no tiene vocación todavía de evaluación. Y si fuera el caso, reiterar que nosotros respaldamos y que esperamos una oportuna, una pronta ratificación, ese espaldarazo a la labor que está llevando a cabo este servidor público desde el Ministerio Público. Hasta la próxima.